Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí de nervios de estreno, pero bien. Bueno, nervios de estreno para ti. Para mí, sí, sí, sí. En esta ocasión, porque eres el nuevo integrante, pero en definitiva eres el último. Sí. ¿Cómo te enfrentas a una función que lleva 10 años en carter y que ha sido uno de los grandes éxitos de la comedia en estas últimas temporadas? Pues con mucha ilusión. Soy el número 35, si no me equivoco. O sea que delante mí han pasado grandes actores y la verdad que es un orgullo y un honor estar aquí. Tengo muchas ganas de disfrutarlas, sobre todo. Tengo ganas de ver cómo responde el público, de ver cómo encajo en este equipo que lleva tanto tiempo y espero poder disfrutar de los espectadores, pues que sean un millón y medio más, como ha sido hasta ahora. O sea que... ¿Cómo es el final de esta banda? Es un final un poco... bueno, necesario por supuesto, pero es un final caótico, farragoso y sobre todo muy divertido. Y también un poquito emocionante. Yo la verdad que a pesar de ser una comedia, creo que es muy emocionante vivir ese final de la banda. Dices que han pasado 35 actores. ¿Cómo te enfrentas al personaje y qué le vas a aportar tú a esta comedia que no la hayan aportado ya tus anteriores compañeros? Esta es la cosa complicada porque ha habido compañeros que lo han hecho muy bien. Pero bueno, pues yo le voy a aportar, por supuesto, mi alma, mi voz, mi cuerpo y bueno, mi particularidad como actor, como Asier. Hablamos de la vuelta a los escenarios después de un estado de alarma, de una pandemia que sigue todavía generando muchísimas víctimas, muchísimos fallecimientos. Parece ser que la cultura es como un reclamo en estos instantes o en estos momentos y como es esa vacuna que no llega por los laboratorios, pero que sí llega por los teatros. ¿Crees que es más efectiva en estos momentos la vacuna cultural que la vacuna, por ejemplo, de los laboratorios que van a empezar a llegar a partir del 2021? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la cultura nos hace desconectar, nos hace volar, nos hace ser felices porque te plantea cosas, te ayuda a conocerte a ti mismo y creo que ahora mismo es muy necesario. Creo que nos ha tocado vivir algo extraordinario y yo personalmente considero que de esto tenemos que aprender algo. Y entonces creo que la cultura es una vía clara para poder hacerlo. ¿Con qué emoción vas a empezar a vivir hoy de nuevo cuando el telón se levante? Pues con mucha alegría, con nervios por supuesto, pero nervios buenos, nervios que te activan, que te ponen alerta. Y sobre todo con ganas de jugarla como un niño, de disfrutarla, de encontrarme cositas en el estreno con mis compañeros y de descubrirla de nuevo. ¿Qué es lo mejor para ti y lo peor de esta pandemia? Uf, madre mía, qué preguntitas. Lo mejor para mí... A mí me vino muy bien parar. Me vino muy bien parar para preguntarme cosas muy importantes que creo que las había olvidado un poco. Para conocerme más personalmente, para valorar más las cosas. Y lo peor, pues obviamente historias de amigos que han perdido gente, historias muy trágicas que dices, ¿por qué le ha tocado vivir esto? Pues bueno, así es la vida, ¿no? Pero eso ha sido muy desagradable, la verdad. Al final de una banda que lleva 10 años sin carter, con más de un millón y medio de espectadores y casi 4.000 representaciones, ¿crees que le quedan 10 años más? Yo creo que sí. Y 20, diría yo. No sé, esta función de verdad, yo la he visto varias veces. Creo que está muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien actuada. Y tiene algo que conecta mucho con el público. Y ahora además vuelve a estar de moda con la serie Patria, vuelve a estar ETA de moda y es algo que, bueno, que ahora con la distancia no es tan doloroso contarlo, pero me parece fantástico verlo desde un lado humorístico. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias.